Ya llega la noche buena 24 de diciembre contigo yo quiero estar Barrandeando con mi gente en un baile popular 24 de diciembre contigo yo quiero estar Barrandeando con mi gente en un baile popular Tu boquita es un panal con sabor de caramelo Tu boquita es un panal con sabor de caramelo Con millones de besitos recibamos año nuevo Con millones de besitos recibamos año nuevo 24 de diciembre contigo yo quiero estar Barrandeando con mi gente en un baile popular 24 de diciembre contigo yo quiero estar Barrandeando con mi gente en un baile popular Hasta luego el año viejo y hasta luego navidad Hasta luego el año viejo y hasta luego navidad Que viva el amor que quiero, que viva papá y mamá Que viva el amor que quiero, que viva papá y mamá Bienvenido el año nuevo, luego reyes pa' gozar Y a mi gente le deseo amor y prosperidad Bienvenido el año nuevo, luego reyes pa' gozar Y a mi gente le deseo amor y prosperidad 24 de diciembre contigo yo quiero estar Barrandeando con mi gente en un baile popular 24 de diciembre contigo yo quiero estar Barrandeando con mi gente en un baile popular Barrandeando con mi gente en un baile popular